El que se fue a León, perdió su sillón. Bienvenidos a León. Estamos en León porque vamos a ver un cultural deportivo de la Coruña, uno de los mejores partidos de la primera federación. Pero antes, la previa. ¡Vamos a ello! Estamos en la Catedral de León y hoy hasta León se han desplazado más de 2.000 deportivistas. Una ciudad de León que está a 3 horas de Coruña. Mucho mérito lo de la afición de Coruña. Por todos lados, por todos los rincones de la ciudad de León se encuentra gente del Deportivo de la Coruña que ha venido a ver a su equipo. Un partido que, aunque quede muchísima temporada, puede decidir mucho en el futuro de estos dos equipos que los dos quieren ascender a la segunda categoría, a segunda división. La cultura leonesa que hasta la fecha está haciendo muy buena temporada, incluso estuvo unas jornadas líder y hoy, si gana, se pone con 37 puntos muy cerca del liderato. Un Deportivo de la Coruña que empezó muy mal la temporada, incluso tonteando con los puestos bajos, los de descenso, pero que poco a poco está subiendo posiciones y ahora mismo está en la séptima posición a una posición del playoff de ascenso a segunda división y si gana hoy se mete de lleno en la pelea. Una aficiola del Deportivo que va a demostrar una vez más que siempre siga su equipo, vaya como vaya, estando en Primera Federación, una categoría muy baja para el Deportivo de la Coruña, siga haciendo plazamientos masivos como el que hizo a Lugo, Galicia e incluso, fuera de Galicia, León. La mayoría de los aficionados del Deportivo, como visteis, estaban todos juntos concentrados en la Plaza de San Martín, en el centro de León, muy cerquita de la Catedral. Queda más o menos una hora para el partido y ya la afición del Deportivo se empieza a desplazar hacia el estadio. Es que es una locura lo de la afición del Deportivo, que siempre, sea donde sea, trae gente para animar a su equipo. A los aficionados del Deportivo no les importa la situación, ni les importa donde se encuentre el equipo o donde se encuentre el lugar donde juegan, porque siempre hay alguien apoyando al Deportivo de la Coruña. La cultura leonesa, un equipo que ahora mismo está en Primera Federación, pero que estuvo una temporada en Primera División hace mucho, en 1955, y estuvo 15 en Segunda División y 35 en Segunda B. Sus colores principales es el blanco con algo de rojo. León, una ciudad de 125.000 habitantes, con su estadio, el Estadio Reino de León, que cuenta con 13.500 espectadores y al que vamos ahora para ver este auténtico partidazo de Primera Federación. Ya estamos en el Reino de León. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a despedirnos de este estadio!